Arte y Espectáculos Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Arte y Espectáculos. Y como saben, esta noche a las 9 se acaba la novela que ha sido un éxito, Calle Luna, Calle Sol. Y yo, particularmente, yo creo que el protagonista de esta novela no es mi Manuel Precioso ni la O... No, no, no. Es este señor que tengo acá, que es mi Nacho Huet, precioso, aquí en besos. Gracias, mi amor. No te reconozco porque no estás golpeado, entonces... No, no, estoy completamente... Toda la novela la pasé con murados, con golpes, con cicatrices. Bueno, por aquí estoy entero. Estás entero y estás en Nacho. Exactamente. Cuéntanos ya esta noche, le decimos adiós a Rafael. Sí. Yo siempre me los traigo para acá para que me den una primicia. ¿Qué va a pasar? Por lo menos danos así como un visito. Bueno, no se pueden perder, no te puedo contar porque si no los televidentes van a saber, van a quedar ahí con la cosita de ya saber lo que va a pasar. No se pueden perder esta noche el capítulo final de Calle Luna, Calle Sol. Recuerden, es una novela que realmente entró a sus hogares y debo agradecerla a todo el mundo, sobre todo por mi personaje. Bueno, gracias a Dios en la calle, a todo el mundo. ¿Qué va a pasar con Rafael? Todo el mundo como viendo... Es increíble. ...que ha pasado de verdad como un fenómeno. Ha sido un fenómeno. Creo que ha sido uno de los mejores villanos que hemos tenido en RCTV Internacional. Y yo me imagino que te ha tenido que dar un trabajo y me estabas contando ahorita que el agotamiento no era normal. Sí. Cuéntale un poquito de eso. La exigencia emotiva del personaje siempre es como muy exigente, muy agotador. Salía de las grabaciones bien agotado porque no solamente grababa la telenovela, sino que tenía una obra de teatro. Tenía por ahí, estoy robando una película por ahí. También soy papá nuevo. Eso nos encanta, esa noticia fue espectacular. Tengo dos meses y quince días que tiene mi bebé. Entonces, bueno, te podrás imaginar cómo va la cosa. Ya voy a hacer a este papá tiempo completo. Eso, ese es el papel más bonito. Ahorita me vas a contar tu experiencia como papá y cómo haces para que a Mía, pues no le afecte el Rafael Mastronardi y no le pegue la luna. Por ahora, o sea, piensa cómo me vas a responder eso porque por ahora quiero que me acompañes Nachito a contarle a toda la gente en su casita que la noche de este domingo se celebraron los premios MTV y sin duda alguna la estrella más destacada fue el desaparecido rey del pop Michael Jackson. A quien rindieron un merecido homenaje Janet Jackson y Madonna. Ya les cuento. Espero que donde esté Michael ahora esté sonriendo sobre nosotros. Todo iba bien hasta que el rapero Ken West agarró el micrófono mientras la intérprete Taylor Swift ofrecía sus palabras por haber ganado mejor video femenino por su éxito You Belong With Me. West ante todos dijo, verdaderamente estoy muy feliz por ti, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos. Actitud que dejó a todos atónitos. Beyoncé se llevó a la estatuilla video del año por su tema Single Ladies. La intérprete tuvo a bien llamar a Taylor Swift para que ofreciera su discurso interrumpido por West, quien cabe resaltar ya ofreció disculpas en su sitio web. Otro de los grandes momentos fue la presentación de Lady Gaga, quien interpretó paparazzi. Vestida de blanco dejó a todos encantados por su belleza y sorprendidos por el performance donde hasta sangró. Pink ofreció un show sin igual, con movimientos peligrosos colgadas de un trapecio para cantar Stop Falling. Pero no solo se comentó sobre la participación de Pink, sino también de su vestimenta, puesto que coincidió con la de la colombiana Shakira. Bueno, pero se veían bien. Nosotros continuamos acá con nuestro invitado especialísimo, que me prometió que me iba a contar cómo hacía para no llevar a Rafael hasta su casa. ¿Cómo es ese trabajo actoral? De eso es difícil. Bueno, es difícil, pero yo creo que cuando tú ves un ser ahí, un angelito en la casa, yo creo que se te olvida todo lo demás. Y solamente te dedicas a darle amor a ese ser y todo lo que tienes de ti. De verdad, bueno, yo estoy feliz de estar viviendo esta etapa en un momento de mi carrera exitoso y de mi vida exitosa. Y se lo voy a agradecer a mi esposa, por supuesto, a María Alejandra en su casa. Ay, un besote a María Alejandra en la casita. ¿Tú crees que Rafael marcó un antes y un después en tu carrera, Nacho? Siempre los personajes fuertes de una telenovela que te marcan, siempre tú te los llevas, llevas un buen recuerdo. Es una experiencia que te hace crecer mucho más como actor y yo debo agradecer a José Vicente Quintana, a todo su equipo de escritores, la producción, la dirección, todo el elenco, que de verdad se entregaron todo desde que comenzó la telenovela. Y eso de verdad uno como actor lo agradece porque siempre se sintió la compenetración de todo el elenco, de todo el equipo, de escritores, técnicos y todo, de verdad. Y de verdad, desde mi parte, mil agradecimientos a todos ustedes. Ay, también le mandamos besotes desde acá y yo quiero saber, antes de despedir, porque sabes que el tiempo es así como muy cortito, ¿qué vas a hacer ahora, Nacho? ¿Dónde te vamos a poder disfrutar? ¿Dónde vas a poder disfrutar de tu talento? Para que María Alejandra no se ponga brava. Por ahora, bueno, a ser papá a tiempo completo, estoy terminando de robar una película que sale a mediados del año que viene, se llama La Ley de Pablo de la Barra, así que pronto me van a conocer en esa película, en otra etapa que es una sorpresa, me verán diferente completamente, eso sí se los puedo asegurar. Y seguro vas a ser un éxito total como siempre nos has demostrado, te felicitamos. Gracias. Te queremos muchísimo y lo último que te pido es que invites a toda la gente en su casa, ¿quién mejor que tú? Sí. Para que, pues, nos digas que tenemos que ver esta noche Calle Luna y Calle Sol. Bueno, no se pueden perder el capítulo final de Calle Luna, Calle Sol, una telenovela que fue hecha con muchísimo cariño para todos ustedes, RCTV Internacional, siempre innovando, siempre llevando el mejor de sus trabajos, de sus talentos, de su equipo técnico y sobre todo de su voluntad de trabajo. De verdad, muy agradecidos, no se lo pueden perder esta noche a las nueve. Así es, así lo vamos a estar viendo. Estén pendientes también de Nacho en sus próximas presentaciones, en todas esas cosas maravillosas y te deseamos toda la suerte también en tu nuevo rol. Como papá le mandas besitos a esa cosita. Claro que sí, ya la traeré algún día por aquí para que la conozca. Por favor, aquí la vamos a estar esperando, te doy otro beso. Gracias, mi amor. Te la comiste, mi Nacho. Querido, ustedes ya saben, esta noche a las nueve por su RCTV Internacional, el capítulo final de Calle Luna, Calle Sol. Nosotros nos tenemos que despedir en la sección de Arte y Espectáculos. Les mando un beso gigante, buen provecho. Y los dejo con Andrés y mi María Elisa querida.